Ahora que tú estás conmigo Quiero traerte mis canciones Algunos sueños que se han ido Lo bello que hay debajo del sol Te contaré lo que yo pienso Reviviré las ilusiones Le cantaré a los sentimientos A la alegría y al amor Porque tú necesitas reír y amar Y las penas tratar de olvidar Hoy tan solo te invito conmigo a cantar Soy tu amigo y tu tierra es mi hogar Cantaré para ti Y al amor en mis canciones Cantaré para ti Para ti Y a la vida sin ventores Santo para ti Santo para ti Porque tú necesitas reír y amar Y las penas tratar de olvidar Hoy tan solo te invito conmigo a cantar Soy tu amigo y tu tierra es mi hogar Cantaré para ti Y al amor en mis canciones Cantaré para ti Para ti Y a la vida sin rencor Cantaré para ti Para ti Mi canción con alegría Cantaré para ti Para ti Y al amor y al nuevo día Esto es nuevo